La instalación de los medidores prepagos se suspendió en el sector de Ambukí, esto debido a que un grupo de moradores requería mayor información sobre el proyecto. Queríamos también extenderle allá para este plan piloto con la finalidad de dar esta facilidad a los clientes. Desafortunadamente, no sé si tal vez por un poco de falta de socialización, se mezcló también un tema político propio de la zona. Hubo un poco de oposición en la parte céntrica de Ambukí. Pese a ello, hasta el momento se hizo el cambio de 20 medidores para los habitantes de Ambukí. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando independientemente, casa por casa, explicando las bondades del proyecto y en la zona de la recta de Ambukí tuvimos acogida y están instalados varios medidores ya. Uno de los beneficios de este sistema de medición es el consumo deseado por los usuarios, es decir, se elegirá la tarifa que más le convenga a su bolsillo. La ventaja de la utilización de este sistema de medición básicamente es la facilidad de la autogestión, del autocontrol del consumo de energía, porque uno compra la cantidad de energía que va a poder pagar en ese momento. Si yo tengo tres dólares, este día compro tres dólares, a lo mejor la próxima semana tengo tres más, vuelvo a comprar tres dólares en estas recargas. Ramiro Flores afirma que estos medidores son una excelente alternativa para el control del consumo eléctrico en lugares renteros. Muchas veces dejaba impagas una o varias planillas de energía que al final tenía que asumir el dueño de casa. En este caso creemos que puede resultar muy interesante para los dueños de casa que tienen inquilinos instalar este sistema prepago de tal modo que el inquilino siempre pague su propia energía. El cambio de medidores no tiene costo, sin embargo se analizan asuntos puntuales, donde se establecerá el cobro por parte de Mel Norte. Cuando las acometidas se han dañado por negligencia propia del cliente habrá que facturarlo, pero son casos muy puntuales o mínimos. La mayoría de los casos es de Mel Norte quien asume la responsabilidad de cubrir estos costos. En el caso de los medidores, el cambio hacia el sistema prepago, todo asumirá en Mel Norte. Ramiro Flores, director comercial de Mel Norte, asegura que las tarifas son las mismas que las controladas por el sistema tradicional. En cuanto a la tarifa, la tarifa es exactamente la misma, solo que vista al revés. O sea, usted puede hacer una adquisición dentro de un mismo mes de un valor y si va cerca de terminarse su recarga, puede solicitar otra recarga, comprar otra recarga, la cual se acumula el valor que usted adquirió previamente. Con esto se logra que igual se respete el tema de las tarifas de la dignidad, todos los subsidios y recargos que se debe haber. Todo esto se acumula en el mes. Marilin Rodríguez, Prisma Informativo. Gracias. Gracias.